Últimas noticias del club Santos Laguna, el negociazo que haría Santos con la venta de Juan Bruneta a Tigres. Recordemos que Santos se caracteriza por ser un club que compra a buen precio y vende caro en el fútbol mexicano. América es uno de los equipos que más ponen mira en sus elementos, pero ahora fue Tigres quienes de inmediato mostraron interés en Bruneta con quien ya tendrían un acuerdo de palabra. El gran negocio de Santos radica en que el club lagunero compró los servicios del jugador de Godoy Cruz en tan solo 2.3 millones de euros. Según Transfer Market, ya está por venderlo a Tigres en una cifra cercana a los 11 millones de dólares. Tremenda ganancia se llevarían los de Torreón que tendrán nuevamente una fuerte cantidad de dinero para desembolsar en fichajes. El fichaje de Juan Bruneta con Tigres se haría oficial en el transcurso de la siguiente semana, toda vez que el cuadro de la UAN termine de disputar la final contra América. Sin duda, la Liga MX le cayó como anillo al dedo a la de Acante que esta temporada marcó 10 goles y dio 11 asistencias. Su costo cuando llegó a México era de 3 millones de euros en septiembre del 2022 y ahora su valor está atasado en los 7 millones de euros, según Transfer Market. Por otro lado, y con la necesidad de refuerzos, ha surgido un nuevo rumor. Se trata de Jonathan Rodríguez, que interesa en el club lagunero. A sus 30 años de edad, Rodríguez ha desarrollado su carrera en el Nacional de Uruguay, manteniendo su trayectoria en el fútbol charrúa. Sin haber incursionado fuera de su país natal, actualmente se encuentra en calidad de préstamo en el Nacional desde Cerro. Varios medios han reportado que Santos Laguna estaría por cerrar a Franco Fagundes, quien llegaría para ocupar el puesto de Bruneta. Sin embargo, no es el único jugador que tienen en la mira, ya que de acuerdo al periodista Martín Oliveira, Pablo Repeto estaría sondeando a Jonathan Rodríguez. El medio que empieza de 30 años, termina contrato con el Nacional a finales del año. Y pese a que en los próximos días se sentarán para decidir su futuro, Rodríguez sabe que hay varios clubes ansiosos para que el jugador no extienda su contrato y presentar una oferta formal por sus servicios. El volante central no solamente es pretendido por Santos Laguna, ya que también reportan que hay algunos clubes argentinos que lo siguen de cerca. Rodríguez ha disputado 29 encuentros en todos los torneos con el Nacional y marcó 5 goles y ha asistido en dos ocasiones. La página de Transfer Market lo tiene tasado en 500.000 euros. Cabe destacar que el técnico de Santos, Pablo Repeto, tiene un conocimiento cercano de las habilidades de Rodríguez, ya que lo dirigió previamente en Nacional de Montevideo, lo que refuerza el interés del club mexicano en este talentoso jugador. De concretar su pase al equipo mexicano y sin tener información sobre salidas de futbolistas que ocupen la posición, Rodríguez competiría por un puesto con elementos como Pedro Aquino y Alan Cervantes, además del juvenil Aldo López, quien también ha sido titular en algunos encuentros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.